Hola mis amigos de El 10.mx, el día de hoy estamos acá por Cordillera, Himalaya y vamos a platicar con un verdadero personaje del ciclismo potosino justamente así como hemos platicado con ciclistas ahora platicaremos con alguien que está del otro lado del mostrador quiero presentarles a Gabriel Morales Ruiz y vamos a platicar con él a ver qué nos puede compartir de la experiencia que tiene de convivir, de platicar, de conocer ciclistas ¿qué sucedió primero? ¿fuiste primero mecánico de ciclismo o fuiste primero ciclista? No, pues mira, antes yo era nada más, atendía el mostrador, vendíamos y por cuestiones de que en la tienda se necesitaba alguien que ajustara alguien que montara las piezas, pues decidimos dar el paso de empezar a hacer mecánica y pues lo que pasa es que el ciclismo es un deporte que aunque tú no estés empapado de él o que no hayas tenido experiencia simplemente el contacto con las personas que lo practican poco a poco tú vas oyendo lo que te dicen, vas oyendo sus historias vas oyendo las aventuras de lo que se vive arriba de una bicicleta y finalmente te nace la curiosidad, te nace ese gusto por algún día agarrar una bicicleta y salirte y pues de ser así, ahora sí que un ciclista urbano o de una persona que utiliza la bicicleta como medio de transporte pues yo creo que ahí es cuando das el paso y tú por ti mismo quieres comprobar las cosas quieres ver cómo es eso de lo que tanta gente se enamora de lo que tanta gente platica, de esas personas que tanta gente convierte en sus héroes, en sus leyendas no todo el ciclismo es competencia, así que te toca una parte donde el ciclismo se convierte en diversión en convivencia, podemos hablar hasta del cicloturismo y te ha tocado entonces ver mucho de todo esto, ¿no? Sí, claro, mira, te puedo comentar que hace por ahí de unos 8 o 10 años cuando ya empezamos, nosotros tenemos un club que es Liebres y este club nació precisamente así como un grupo de recreo, como un grupo de paseo nos apasionó un poquito la montaña, entonces empezamos a invitar a clientes, amigos y pues al mismo tiempo vimos como otros grupos, por ejemplo Wiscoa por ejemplo en ese tiempo existía Cabras de Pablo García empezaron a crecer y crecer y crecer y pues poco a poco le fue cambiando el enfoque a los grupos, a los clubs y se hizo un poquito más de competencia pero esto no implica que pues ahora sí que si la bicicleta es tuya pues tú le puedes dar el enfoque que tú quieras, ¿no? o sea, tanto es válido que te enfoques en competir como que sigas haciendo paseos recreativos hay un evento muy bonito que recientemente asistimos que es Rodando en el Naranjo y ese tipo de recorridos pues es una convivencia muy bonita entre ciclistas de todo el estado y son eventos que como te digo ahí no es tanto de ir y competir sino más bien de disfrutar el lugar porque son lugares muy bonitos y pues disfrutas también de la compañía de todas las personas que hacen San Luis Potosí es un referente muy importante del ciclismo y bueno, ahora de la fabricación de bicicletas también hay un tema interesante están empezando a llegar bicicletas que no estamos acostumbrados a mirar aquí en San Luis por su costo, por las complicaciones para importarlas el día de hoy puedes tener la bicicleta que quieres el único límite pues desafortunadamente es el bolsillo ¿no? en ese sentido ¿cómo ves este fenómeno Gabriel? si mira, curiosamente hace unos pocos ya estábamos platicando de ese tema con un cliente que pues en bicicletas, bien señor pues primero era venta solamente de refacción y empezamos poco a poco a vender también bicicletas ya armadas y cuando vendíamos una bicicleta de 20 mil pesos por ejemplo pues casi hacíamos fiesta y nos sentíamos muy nerviosos de sacarla de la caja y empezarlas a armar y por ejemplo aquí con Betillo pues se han vendido bicicletas hasta de 200 mil pesos pero es porque ahorita hay un tema un poquito polémico por un señor que fue y compitió con una bicicleta muy modesta y logró quedar en un segundo lugar pero es que sabe a primero por todos lados y pues eso te habla, mucha gente dice es que lo que importa es el mono no tanto la bicicleta y definitivamente pues tienes razón también pero pues una bicicleta que te ofrezca un paseo más cómodo definitivamente siempre está, no está de más considerarla es una bicicleta que va a ser más eficiente tu rodada va a ser más eficiente tu desempeño y si como tú dices pues ya ahorita nosotros distribuimos por ejemplo Pinarello distribuimos también Bianchi que son de las marcas que antes pues era difícil verlas aquí en San Luis entonces la verdad es que como se ha enfocado tanto el bueno se ha hecho un poquito más especializado el ciclismo pues si ya podemos ver bicicletas de alta gama aquí en el estado de los personajes que para ti son importantes o que han sido importantes a nivel nacional tanto de ruta o montaña a quienes has conocido quienes se te hacen así como como los más característicos del ciclismo aquí en San Luis Potosí pues como te comentaba yo creo que para mí porque me tocó verlo correr y me tocó participar en su en su carrera homenaje a Don Nacho Zapata pero pues también está Manolo, Manolo Cruz está Panchito Matamoros Fraga el buen Fraga que pues ya ahorita radica en su tierra natal ahí en Zacatecas si es de Zacatecas ¿no? pues le dices paisano bueno pues si hemos tenido la fortuna de conocer toda clase de gente toda clase de personas que montan en bicicleta y pues han sido personas que la verdad primeramente como ciclistas se les admira mucho pues sobre todo como personas han sido personas muy sencillas y hemos tenido la experiencia de escuchar sus historias de vida que son muy interesantes entonces pues si yo te puedo decir que estamos muy enriquecidos por las experiencias de todas estas personas que han dejado su huella en el paso por nuestra experiencia ¿no? aquí en el ciclismo que bien ¿a quién te ha tocado atenderle sus bicicletas? trabajar directamente con él experiencias que hayas tenido en ese sentido ¿no? como ya como mecánico porque además se da la oportunidad de hacer buena amistad con ellos ¿no? y eso también es cuestión de valorarlo sí claro es una experiencia pues un poco es de por sí el atender la bicicleta de cualquier persona es una responsabilidad muy grande porque pues te estás jugando la integridad de la persona y sí definitivamente es un poquito más responsabilidad el atender por ejemplo una vez el señor Oscar Cuellar Raúl Cuellar perdón que quedó al día siguiente en fue campeón nacional por ejemplo pues la verdad es que no 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 sabría decirte así pero sí hemos tenido personas que han tenido un desempeño bastante bueno en cuanto a su actuación dentro del ciclismo y sí pues como te comentaba es muy grato saber que que después de que tienes una bicicleta en las manos pues llegan y te dicen no sabes que pues gané me fue así me fue asá y es es doblemente grato el saber que hiciste tu trabajo bien ¿no? no solamente de así campeones nacionales sino simplemente te brinda yo creo que igual la satisfacción de que llegue una persona normal que no ande corriendo para ningún equipo y pues que te diga no pues se sintió muy bien se sintió como nueva otra vez la bicicleta pues es es muy gratificante claro porque de algún modo te hacen partícipe de su éxito ¿no? y es bueno un agradecimiento al trabajo que bien sabes realizar y que lo has hecho durante tantos años así que pues que bien te agradezco mucho estos minutos Gabriel Morales Ruiz quise presentar a nuestros amigos del 10.mx una otra otra faceta diferente del ciclismo y bueno seguramente seguiremos platicando con los grillos con el chore con toda la gente que se dedica con Charlie ni modo ¿verdad? este con la gente que se dedica a este difícil arte de darle mantenimiento a las bicicletas finalmente Gabriel algún agradecimiento o algún saludo que quieras enviar a tus amigos a tus patrones de toda la vida pues pues es una experiencia muy bonita el estar ante una esta oportunidad contigo porque pues eres una persona que tú sabes que te admiro te quiero te respeto mucho has logrado forjarte un nombre bastante bueno y pues también igual o sea a mi patrón a Don Beto a Betillo a mi familia por el apoyo y a todas las personas que de alguna otra manera pues han enriquecido esta experiencia de vida que ha sido un ya un tiempo un poquito largo y pues aquí seguimos muchísimas gracias gracias a ti Gabriel Morales Ruiz reportó para el 10.mx Gerardo Mireles